hola a todas y todos cómo están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal anabel pantojas ha tenido que ver las caras con sus compañeros de sálvame tras bueno la indecorosa actitud que ha tenido durante todo este tiempo con el tema de omar y es que anabel no es consciente de que se ha ido demasiado de la lengua ella sigue diciendo que bueno a lo mejor ahí sí que me he equivocado a lo mejor aquí si tal no sé qué pero hoy en sálvame le han dicho cuatro cositas aunque para nada ni de lejos es lo que le deberían de haber dicho si quieres saber lo que he visto hasta ahora aunque luego va a seguir en el tomate y esto lo estoy grabando durante el naranja o el limón yo ya no sé en qué fruta estamos quédate porque te lo voy a contar vamos a comenzar el pantoja ha firmado sin ningún tipo de reparo que se ha gastado 1500 euros en recargas para salvar a omar diciendo que es lícito y yo me pregunto hasta qué punto es lícito porque hace unos años recuerdo que estaba como prohibidísimo y era como un tema tabú que los los colaboradores los trabajadores de la fábrica de la tele tuvieran líneas de recarga o que incluso votarán yo creo que ya esto lo hablamos en alguna que otra ocasión esto no es ninguna novedad que comprobar eso es difícil porque me puedo comprar una línea de prepago que me vas a exigir la factura para decirme a mí si he votado o no he votado entonces digamos que es algo que se dice de cara a la galería para no quedar mal en plan mira que no que esto no es que cuando hay alguien de sálvame pues lo salvamos y tal aunque yo creo que hay ediciones de gran hermano beat en concreto donde muchas concursantes y digo muchas porque las dos que tengo en mente son concursantes femeninas pues estaban bastante respaldadas por los compañeros de sálvame que se gastarían burradas en votos para salvar a las compañeras esto no hace más que quitar credibilidad a lo de la transparencia a la hora de los votos no porque obviamente nosotros no tenemos el poder adquisitivo para gastar los 1500 euros en defender a un personaje con lo cual al final sí que el dinero juega un papel fundamental en este reality porque al final o te alías a una línea de apoyo algún concursante que te guste sea quien sea o estás un poco perdido porque un mensaje eso de grano a grano pero claro mientras tú vas echando un grano otros van echando montaña pues es un poco como injusto porque luego pasan cosas como esta se salva omar y no para de decir que se quiere ir a su casa y su propia novia es la que se gasta los 1500 cariño mío tú escuchas cuando tu novio te habla no está viendo que está quemado y se quiere ir a su casa sabe no sé es que me pareció un acto esto es un pensamiento personal único intransferible como el de mí me parece un acto bastante por parte de anabel egoísta de no 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 tú te quedas tú tienes que demostrar que vale no cosa encima le dice yo voy a gastarme el dinero sé que no vas a ganar porque la cosa está muy difícil pero tú no tienes que quedar aquí tú te tienes que quedar aquí morirte de hambre pasar calamidades lluvias temporales y yo me voy a mi casa tranquilita con las ambrosías firma que no te deje entonces eso no es justo no sea tienes que escuchar a tu pareja y si tu pareja lo está pasando mal por mucho que tú digas egoístamente este chico va a remontar su concurso ya vimos que cuando se van a ver tuvo la cara que se acuerda dios y un niño que meditó medio empezó que me quiero ya ya porque éste a lo tonto lo tonto empieza por encima del agua en plan y se nos presenta en gran canaria así que cuidado ojo amiga cuidado con no escuchar a tu pareja cuando te está pidiendo que por favor se quiere ir y ella venga 1500 pavos a la el sueldo y medio de una de un trabajador normal en salvar a una persona que se quiere ir bueno venga ya gente por despilfarrar creo que fue la propia nabel pantoja que cuando kiko ribera estaba en los del h2 se gastó cerca de seis mil euros oyeron bien seis mil euros con atención que esto es importante un millón de petas o sea que yo sigo pensando en pesetas a mí a veces me dicen esto vale 18 euros digo tres mil pesetas eso yo soy muy claro y eso que yo que cambiamos la peseta cuando tendría 11 12 años 10 11 12 años no tendría más no soy yo ni qué edad tendría probamos que yo sigo pasándolo todo para saber cuán caro es lo que estoy comprando kiko hernández por su parte le dice a anabel que esté preparada porque en el programa de a r han habido como pulguitas hacia anabel de pantoja por bueno pues por varias cosas que comentaremos a continuación del señor conde lecchio y dice que le va a pasar factura porque le van a echar en cara que se ha gastado y lo ha dicho públicamente mil quinientos euros en defender a su novio en un concurso que al novio le importaba tres pitos y gaita y que no ha pagado los tres mil euros para que su padre arregle el ascensor que claro no va a arreglar el ascensor lo tiene que arreglar el solo bueno no sé es que el drama del ascensor ya me vi hace tiempo esto lo comentamos en el canal hace meses verdad bien qué pasa que anabel dice que ya tiene respuesta para esto y que se van a tener que tragar sus palabras no sé si se ha dado a entender porque lo ha dejado ahí en el aire en plan amiga lo ha dejado en el aire que como que ya ha ayudado al padre o que ya se ha resuelto el problema de lo del ascensor del padre pero sí que es cierto que anabel en este momento crítico que está en el punto de mira de muchísimos espectadores y colaboradores y el mundo en general yo no sé cómo cup y golpe habló de lo del merros place y no habla de lo de anabel yéndose de la lengua en supervivientes en up y que estás haciendo pero tiene a media plan a media plantilla en contra y realmente nadie sabe qué decir para defenderla pero también hay que decir que 35 juega mucho a esa doble moral porque claro hay anabel que mal que mal pero tú estás aquí sentada ni siquiera tenemos prescindido de empleo y sueldo una semana por haber faltado a las normas del programa después de anabel hoy mismo ahora mismo que está un servidor lo siento lo tuve que parar 60 sandra pica entonces estos programas son así porque me hace gracia porque dicen a sandra que no la pueden amonestar pero vamos a ver no tienes pruebas pero tampoco duda de que se ha ido de la lengua lo que dijo la ara de la galleta joreo holga ya dejó claro que esta niña se ha ido de la boca y aún así con dos concursantes que abiertamente lo han dicho carlos también lo dijo un plato y aún así no se toman medidas más no sí que se han tomado otra serie de medidas que las comentaré en un vídeo porque hoy hoy tienen tres vídeos por lo menos mínimo tres vídeos ya lo voy a ver yo cómo se sitúa el día en fin canabel pantoja dice que tiene respuestas para callar la boca esperemos que sea verdad y no sea una fantasmada como lo de que ibas a ir ahí de buen rollo y que no ibas a soltar nada del exterior y se parece que lo hice delante de la cámara podría haberlo dicho es que todavía con el cinismo de decir que detrás de la cámara lo podría haber dicho en fin mira que mientras estaba hablando anabel pantoja ponía unas imágenes en plan a cámara rápida de anabel comiendo mayonesa y no se dio dios mío si parece la intro de american horror history pero en plan costa pongan en la música de american horror historia de la intro de se está comiendo una mandarina y luego mayonesa india yo me inventé yo esa mezcla en la cabeza me imaginé una mandarina bañadita en mayonesa y me he provocado como un pelín que a lo mejor estará bueno yo sé que no sólo estaba comiendo a la vez pero bueno bien a todo esto los compañeros le estaban espectando a la belle que bueno que a lo mejor esto puede ser un poquito por fama por contribuir un poquito a la economía doméstica generando polémica y que seguramente omar termine siendo parte del elenco de personajes públicos de el mundo del corazón a lo que anabel ha dicho que él no que él quiere volver a su casa a llevar su vida de antes ya pero esto me cuesta un poco creerlo bueno se van a casar en septiembre cuando ya están todos vacunados y todo el rollo díganme ustedes una cosa en septiembre de este o del año que viene no entendí muy bien vamos a hacer apuestas pongan los deditos como siempre transmitiendo energías positivas díganme ustedes sinceramente ustedes se creen que no van a vender la exclusiva concursante de superviviente y novia que trabaja en sálvame no van a vender la exclusiva porque eso también forma parte de ser un personaje público porque si tú vendes tu boda aprendió tu alma al diablo amiga que luego también la sandra pica para no gustarle la tele cada vez que pongo la tele está la sandra sentada en una puñetera silla que de verdad niña es que es que yo estaba en plan yo estaba tranquilo estábamos hablando de josé luís moreno yo estaba en twitter porque había un salseo entre glenia padilla y amor romera y no lo voy a decir porque la verdad es que a mí con esta gente que usa para estar hablando de glenia en este caso palabras como cerda no sé qué no sé cuánto yo creo que ese tipo de movidas no tienen que tener cabida en este canal porque yo considero que mi canal es un canal sano así que todo mi apoyo amor romera aunque yo no me pueda ver ni en pintura pero la apoyo muchísimo en esto porque no ha sido no ha sido lícito lo que ha pasado en el día de hoy y sintiéndolo mucho me tengo que posicionar y me posiciono a favor de amor romera aunque bueno digamos que no le caigo bien bien el caso lo que estaba hablando de anabel esta gente se va a meter en el mundo televisivo vamos a ver una portada de lectura vamos a ver una portada del 10 minutos del 10 semanas que iba a decir yo semana y espera que tú no aparezcan en el hola jajaja porque esta es una hipocresía que tiene una doble moral que tienen los famosillos de la tele que hay yo en la revista lecturas no le concedo nada por favor yo tengo un caché y luego salen en la revista hola pero vamos a ver vale que la revista hola sale gente pues la presley todo eso pero cariño periodismo periodismo y desvirtuar el valor que tiene el trabajo de otros periodistas porque la revista para la que trabajan no se llame hola me parece de verdad sádico por decirlo de alguna manera bien gema que aunque yo no comparto las opiniones de gema a mi gema me encanta gema lópez ay la única que podría tener a lo mejorito me inventó el apellido bueno para mí gema me encanta aunque no piense como ella en el 90 por ciento de las veces porque a mí me gusta lo profesional que no y le ha dicho básicamente que el concurso de omar no ha estado a la altura que podría haber llegado muy lejos que no era tan mal superviviente pero que no se merecía ser un gran finalista porque su concurso ha sido nefasto a lo que kiko hernández y va a seguir con rivera y kiko rivera de anabel poco le ha dicho bueno por ahí se comenta que el concurso cacho mar es una mierda y dice y aquí lo ha dicho dice no la gente de las redes dice bueno seguro que alguien de por aquí también lo piensa pero es que es lícito pensarlo cariño porque cuando me dice que quería abandonar yo también pensé que me estaba decepcionando y a una persona que está todavía así que no gana las pruebas se ponen pues es normal que la gente diga que su concurso le ha decepcionado un poquito y eso tienes que entenderlo y tienes que ser imparcial que es un concurso que puedes ir con y contra de que pues no tenemos como me dicen a mí muchas veces que no eres objetivo ni imparcial yo no tengo que serlo soy un espectador y veo el mismo programa que ven ustedes y a lo mejor ustedes no son ni objetivos imparciales con la gente que me gusta a mí entonces vamos a ser todos personas sensatas con un poquito de cabeza y pensar que no todo el mundo tiene que bailar el agua a todo el mundo en fin que es lo que les quería comentar y por último en los comentarios de alessandro lecchio que ha remitido contra anabel pantoja porque dice que ha sido bueno un poco más y se marcó el discurso de meryl street en la muerta cinta también cuando dice con que pesas en helen y ejercicio eres un fraude y era que se había tomado la poción rosa para ser eternamente joven bueno pues básicamente fue el mismo discurso un discurso que bueno por parte de del conde lecchio que quieren que les diga que no me sorprende absolutamente nada porque con este señor es que no puedo ni he podido nunca desde lo de marflores yo que soy muy fan de marflores yo te dirán ahora marflores de que si lleva años desaparecía de la sea que a mí me encanta de hecho yo apoyé mucho a laura matamoros porque era sobrina de marflores y a ellos que soy así además yo la veía en canguro amarflores no a laura matamoros que creo que no había ni nacido y yo soy muy fan entonces no soportar con de lecchio y estos comentarios que si se ha hecho una liposculia a ti qué coño te importa lo que se hace la gente con su no es que luego se come una pizza no sé qué es su puñetero problema yo creo que la responsabilidad está en nosotros y nosotras no de saber que nosotros a hombre no tenemos los medios económicos de gastar los 1500 en salvar a nadie ni de pasar por un quirófano pero yo si tuviera la oportunidad te puedo asegurar que corregiría todas esas cosas e imperfecciones mínimas que tiene mi cuerpo es cultural y pasaría por un quirófano que no seamos hipócritas o sea es que no me gusta esto de tener que vale tienes que aceptar que tal y como eres pero si me acepto mejor con unos labios así pues bienvenida sea mi ideología saben que te digo es mi cuerpo no estoy haciéndole daño a nadie es que hay no porque luego vende que ya come de todo y que está súper de que está perdiendo peso que no sé que no sé cuánto es su problema ella sabrá lo que hace y el día de mañana si está haciendo algo que no está bien se le denunciará por ello y punto como a muchas otras ya muchas otras influencers pero los comentarios de este señor sobraban totalmente y a mí me hace gracia que me van a esperar el tomate para ver una escena de anabel haciendo un cuscús a omar en el agua y luego este señor en una en horario matinal puede soltar las burradas que le dé la gana por esa boca así que muy mal por el condelecchio y ustedes qué piensan de este tema crees que anabel y omar van a aprovechar este tirón mediático para ser un personaje público para hacer las nuevas disafíes creen ustedes que omar fue tan nefasto como concursante como ha insinuado gema creen ustedes que anabel pantoja debería de haber sido amonestada y no sentarse en un plato tan alegremente porque está sentada cobrando después de haber saltado las normas del programa es que es una cosa inaudita y luego encima se paga el plato con otra persona que no la ha cagado de momento así que qué quieren que les diga yo cuando vi que estaban sentadas andra pica y anabel pantoja ahí va a decir anabel quintana quisiera anabel quintana quichera pues ya yo me di cuenta de cómo funciona todo este negocio espero tus comentarios como siempre como agua de mayo espero que te haya gustado este vídeo que te suscribas y no lo está ya aquí por este vídeo que es más chismorreos como éste que le deja like que lo compartas pero sobre todo sobre todas las cosas fundamental y espectacular es que te cuides para que puedas ver mi siguiente vídeo y y y y y y